Y para ti me quedo escorpión Tan precioso, tan lindo, tan amado Tan sexy y tan sexual Uy, quien lo viera ¿Verdad? Ahí echando la pitola Y abriendo las piernitas A ver niña, cierra las piernas y usted no saque la pitola Porque se pueden meter en poemas Muchos poemas por estar de erótico Y chanchualón Así es que cuidarse de estas enfermedades eróticas Y de transmisión sexual ¡Ay! ¡Auch! Bueno, pues dice que vas a estar con muchos amigos Echando relajo, la rumba, la fama El clave, güey, si a ti te encanta Bueno, para eso te apuntas, ¿verdad? Pero tienes que cuidar mucho en esta semana Tu semana de trabajo y de oportunidades Así es que haz tu lista Pon qué quieres hacer, qué quieres lograr Vienen cambios, viene dinero, viene, viene, viene Viene tantas cosas que va a estar muy ajetreado Mi escorpión Así es que echarle ganas, escorpión A estar de enjundioso, a cuidarse por ahí Y estar muy feliz en esta semana ¡Escorpión!